Hola chicas, espero se encuentren bastante bien, hoy les traigo el video de mis favoritos de maquillaje de bajo costo, de farmacia, low cost como le quieran llamar y bueno vamos a empezar y bueno del primero que les quiero hablar es del primer que utilizo para el rostro y es este de L'Oreal, la verdad es que me encanta el precio es como de 10 dólares, 12 dólares, de ahí no pasa pero si tú quieres uno más económico yo te puedo recomendar también este que es de Maybelline me encanta, la verdad es que te deja la piel bien suavecita como de bebé me gusta bastante y cuesta como 8 dólares, más o menos hay uno de Elf también que cuesta 3 dólares, es buenísimo pero yo ya no lo tengo porque ya se me terminó y ya no lo volví a comprar pero son mis favoritos de farmacia y son muy buenos de primer de ojos yo te quiero recomendar 100% el de la marca Elf que te sirve como para todos los días miren esto es lo que queda del mío se le rompió la tapa de arriba pero todavía tiene es muy muy cremoso, ahí pueden ver y si está medio espeso, me gusta bastante o si no también el de NYX este yo lo comprendo no así como aperlado pero también hay color piel, hay blanco tú puedes elegir el que más te guste y también es muy muy bueno de bases te quiero recomendar mi favorita que es esta de la marca Neutrogena es muy muy buena, te ayuda con si tienes problemas de acné te ayuda bastante con eso tiene mucha cobertura la verdad es que me encanta esta base yo la estoy utilizando en el tono medium, natural beige perdón, natural beige y este tiene SPF 20 así que la recomiendo bastante otra base que también me fascina también es de farmacia es súper súper buena es la Lumi de L'Oreal te deja un acabado súper bonito con un brillo muy muy este bajito como glow pero no la cara brillosa grasosa no o sea se ve muy muy bonito tiene unos destellos súper súper pequeñitos que le dan un toque muy bonito un acabado muy bonito al rostro y si es la True Match Lumi en el tono W5 Warm te voy a dejar los nombres aquí para que sepas cuáles son los tonos que yo ocupo y bueno ahora vamos a continuar con las cejas bueno yo para las cejas producto económico favorito es este lápiz que es de Maybelline de este lado tiene un sopillito para que la peines la difumines y bueno yo utilizo el tono Soft Brown este me encanta y la verdad que también utilizo para rellenar luego el kit de Milani que también es súper súper bueno me fascina y bueno ya para fijar la ceja ocupo este que es de Maybelline se llama Brown Drama la verdad es que me encanta es una muy buena opción para las que no tienen el de Anastasia sirve es muy bueno el cepillo está muy muy chistoso pero es muy si sirve si funciona esta forma si funciona perfecto para pasarlo por las cejas muchas personas no les gustó el formato del cepillo pero a mi si me parece que es bueno así que también se los recomiendo es de Maybelline bueno ahora vamos con las sombras y yo les voy a recomendar esta paleta que lo tiene todo es la nude de Maybelline esta paleta con esta ya no necesitan otra cosa tiene tonos mate y tiene tonos shimmer pueden usarla para el diario para un look hacer un look de noche o sea es muy muy versátil con esta paleta no hay falla y cuesta como 10 dólares también es de farmacia y la pigmentación es súper súper buena así que se las recomiendo ahora vamos con los correctores bueno yo les voy a recomendar dos de farmacia que son mis favoritos uno es este que es el True Match de L'Oreal la verdad es es en barra pero a pesar de eso es muy muy cremoso se trabaja súper súper bien vean cómo se difumina muy muy bien la verdad es que me encanta y este que miran ya se me va a acabar pero me fascina porque aparte ilumina el área o sea me encanta este es de Maybelline y es el ay espérenme es el en el tono se los voy a dejar por aquí porque ahorita no le encuentro cuál es ay es el neutralizer es el neutralizer ok ahora vamos con delineadores y bueno yo les voy a recomendar este que es de Physicians Formula es súper bueno yo que no soy muy buena para el delineado porque la mano me tiembla este pero con este es súper súper fácil está súper pigmentado vean bien bien negro y no se no se bate me encanta y si es de Physicians Formula en el tono ultra black de brochas para los ojos les quiero recomendar estas que son súper súper buenas son mis tres favoritas esta la ocupo para iluminar el lagrimal para aplicar la sombra y para difuminar estas dos son de elf cuestan un dólar la verdad yo tengo bastante de estas porque un dólar me compro cada rato porque luego soy floja para estarlas lavando pero son muy buenas las recomiendo bastante y bueno esta es de Sonia Cashew pero esta no es tan importante no se tienen que comprar el set de Sonia Cashew porque para iluminarse el lagrimal con cualquier brocha lo pueden hacer pero a mí me gusta bastante esta ok y ahora vamos con las mascaras la verdad es que a mí me encantan las mascaras yo no puedo salir sin mascaras y de farmacia tengo muchísimas que son mis favoritas vean son todas estas mis favoritas la verdad es que me encantan se las recomiendo bastante de estas ya les hice una reseña les voy a dejar el link aquí abajito por si no la han visto y bueno esta también me fascina es de Revlon esta es nueva de hecho la traigo puesto ahora espero que alcancen a ver como se ven las pestañas me encanta bastante les voy a hacer pronto una reseña y bueno esta también me fascina la verdad es que en mascaras yo creo que no es necesario invertir en una cara porque las de farmacia están súper bien súper súper bien continuamos con el rostro y bueno yo les quiero recomendar el L'Oreal True Match para que sellen su maquillaje es un polvo que me encanta bastante se ve muy bonito cubre cubre bien no se ve tampoco como máscaras con una base y este funciona muy bien no necesitan usarlo solo porque no es una base me gusta bastante yo utilizo el W4 Natural Beige y como pueden ver ya me lo estoy terminando continuando con el rostro para contornear yo utilizo también el True Match este en el tono C8 Cacao es un tono oscuro y me encanta como se puede contornear con este el rostro y bueno de blush no podían faltar los famosos de Milani que son súper buenísimos me encantan este es el luminoso está súper bonito es muy famoso como pueden ver aquí vean que se ve precioso es de mis favoritos se los recomiendo los de Milani seguimos con el rostro para maquillar el rostro mis favoritos son estos sets de brochas que son súper súper económicos los compré los pedí de una tienda asiática les voy a dejar el link si lo encuentro en la cajita de información pero son muy económicas y de muy buena calidad están súper súper suavecitas me encantan de hecho tengo dos sets porque la verdad es que son buenísimos los recomiendo bastante vean estas están limpias ya las acababa de lavar ya las estoy usando esta es la que utilizo para el polvo y por eso es que está sucia pero la verdad chicas es que me encantan y se las recomiendo continuando con el rostro les voy a mostrar dos iluminadores que son súper súper buenos me encantan y uno de ellos bueno es este kit son sombras de Physicians Formula de la paleta Nude Neutral Nude y yo lo utilizo como iluminador de esta parte de aquí lo utilizo como iluminador y funciona súper súper bien les voy a hacer un swatch para que vean qué bonito se ve aquí está se las recomiendo porque es una súper buena opción estas cuestan como 13 dólares pero es muy muy buena pero una opción súper más económica es este de Elf aquí está el nombre este me lo regaló mi amiga Abigail me dijo amiga tienes que probarlo te va a encantar y si es una buena opción para las que no tienen el Soft and Gentle de MAC la verdad es que es muy muy parecido me encanta vean qué pigmentado está y se ve precioso y bueno chicas ya para terminar con los favoritos de maquillaje les voy a mostrar los labiales que yo utilizo en versión económica que son buenísimos me encantan y se los súper recomiendo voy a comenzar con los de Jordana que son estos son muy económicos y la verdad es que vean cómo están súper pigmentados vean qué tono tan precioso ahora les voy a mostrar de Milani este les voy a mostrar este que es un nude que es ah no este es el rubí es un tono parecido al de Jordana que ahorita les mostré pero les voy a hacer un swatch para que vean que no no son iguales este es más rojo pero para que vean la pigmentación que tienen que es súper buena es una muy buena opción no tenemos por qué hacer una gran inversión en labiales porque tenemos muchas opciones en la farmacia les voy a mostrar este que es mi favorito el 6 el 6.95 de Maybelline vean qué labial más precioso y ya lo he utilizado bastante como pueden ver y les voy a hacer aquí el swatch es este de acá está hermoso me encanta y se los recomiendo bastante por último chicas no pueden olvidar sus labios y saben que tienen que humectarlos y les voy a enseñar esta opción que es de vaselina es muy económica y súper súper bonita tiene olor así muy rico como a cereza y es súper humectante este les recomiendo que se lo pongan en las noches se lo dejen toda la noche y para cualquier día usen el chapstick que también es una opción muy buena pero este se los recomiendo más que lo usen en las noches y bueno chicas espero que no se me haya olvidado nada espero que les haya gustado bastante este video porque me lo habían pedido desde hace mucho y por fin se los grabé yes y déjenme en los comentarios cuál de mis favoritos les gustó si han probado alguno de ellos lo que ustedes quieran no olvides suscribirte comentar y dejarme tu like síguenme en facebook twitter instagram para que podamos estar más en contacto podamos platicar por ahí y bueno chicas ahora sí me despido y les mando un beso enorme nos vemos hasta la próxima bye 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 ¡Bye!